Y por último quiero acabar con una explicación del por qué yo no soy de izquierdas. Yo no soy de izquierdas ni socialista porque en las ocho leyes que ya formuló Abraham Lincoln hace más de dos siglos, lo dice muy claro. Las ocho leyes son. No puedes dar al hombre valor y carácter quitándole su iniciativa independencia. Octava y última. No puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer. Muchas gracias.